... ...quismondo ha capeado los malos tiempos de las economías municipales... ...para poder invitar a sus vecinos a un festival taurino... ...ya que estos festejos son de gran arraigo en la localidad... ...este año se ha hecho posible con una colaboración externa al ayuntamiento. ...y organizado por la empresa Eugen Agropecuaria de José Montes... ...este año desde la Concejalía de Festejos se ha hecho un tremendo esfuerzo... ...para seguir apoyando y manteniendo los festejos taurinos... ...ya que hemos encontrado una empresa que también ha sido solidaria en este proyecto. Con esa premisa que se dice de mínimo esfuerzo máximo rendimiento... ...aquí era el máximo esfuerzo por parte del ayuntamiento... ...de seguir dando una subvención y sacar el máximo rendimiento a esa subvención. Las fiestas de San Roque celebrarán este festival taurino sin picar... ...que contará este año con la presencia del torero Eugenio de Mora... ...que era acompañado por jóvenes promesas del mundo del toreo... ...que ya pisan fuerte en las plazas de España. Hemos confeccionado un cartel con una base un poco más conocida... ...de matadores de toros como son Eugenio de Mora y Rafael de Julio... ...y luego dos novilleros con proyección... ...y que creo que van a dar todo lo que ellos llevan... ...y va a ser un complemento perfecto a los matadores de toros. Pese a la crisis la tauromaquia sigue hacia adelante con impulsos como este festival. Entonces estamos viviendo una época difícil ¿no? Entonces yo entiendo la situación... ...entiendo que para un ayuntamiento como Quismondo... ...pues conseguir hacer un festejo, un festival en este caso taurino... ...pues requiere de un esfuerzo y oye pues yo estoy encantado de estar aquí. El próximo 16 de agosto los amantes del mundo taurino... ...podrán disfrutar de su pasión... ...en la Plaza de Toros de Quismondo desde las 7 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!